No se habla nada de lo de Nicaragua, que es una masacre permanente. Esta mañana hacía el comentario Carlos Alberto Montaner pidiendo, que es tremendo, una radio. Que haya una radio para que los de Nicaragua se puedan enterar de lo que les pasa, de cómo los matan. Y hoy hace una crónica salud de Hernández Mora, buenísima en el mundo, que cuenta el entierro de un tío que lo han matado y están 50 encapuchados. Entonces fíjate el estado de derecho torcido del siniestro pedófilo Daniel Ortega, armados, encapuchados, viendo pasar afecto, pero los del entierro mirándolos. Se prevé un éxodo como el de Venezuela, hoy lo apunta en la crónica de salud y alguna otra más en ABC, creo en el país también, porque ya la gente está saliendo, claro, del país. Pero fíjate que allí pasa como en Venezuela, ahora sería más difícil. Si la OEA interviniera, que es su obligación. Bueno, ahí hubo algún pronunciamiento. Sí, no, no, pero pronunciamientos no sirven para nada. El que se vaya a este iba pronunciándose sobre Venezuela y... Pero lo que se cargó a los andinistas fue la contra. Y se los cargó. Luego, ¿qué es lo que ha hecho que vuelvan los andinistas? La corrupción. Esa es la tragedia. O sea, yo lo recuerdo porque además lo viví, para el mundo, la única vez que he metido a reportero, que es justo, qué cosa más atroz, en la frontera allí de Honduras, que aquí era tremendo, pero tremendo. Era una guerra, una guerra, de verdad. Y murieron como 10.000 personas, 50.000 heridos graves, un millón acabaron en Costa Rica, que la reventaron, dicho sea de paso. Costa Rica tenía dos millones y meter un millón y además de nicaragüenses con la bulla que dan en Costa Rica, que es una cosa medio italiana, medio catalana, medio española, así, muy finita, lo era. Ya no existe, el San José que yo conocí ya no existe. Bueno, pero aquello es una guerra que ganó, que ganó la contra. Porque tuvieron que hacer elecciones y las perdieron. ¿Qué pasó? Que hasta Humberto Ortega, que era el que dirigía el ejército comunista, yo recuerdo que cuando toman el poder, cuando cae Somoza, hay un directorio de cinco personas. Lo preside Violeta Chamorro, que es recibida en Madrid por Adolfo Suárez. Además la va a recibir y tal. En ese momento, Violeta todavía se teñía. Y era una mujer guapísima, siempre lo fue. Pero, bueno, bueno, era una cosa esplendorosa. Y además, muy cariñosa, porque la gente de Centroamérica es muy cariñosa. Y en Nicaragua, además, habla un español extraordinario. Y entonces, claro, dejó a todo el mundo encandilado. Y había cinco participantes del directorio. Y dos eran los hermanos Ortega, Humberto y Daniel. Estaba Violeta Chamorro. Y yo conocí al empresariado, al jefe, digamos, de la ciudad de ahí, que se llamaba Alfonso Robelo. Que fue el primero que se fue. Cuando hubo las primeras medias contra la propiedad, dijo, ni hablar. Y se fue con la Edén Pastora a Costa Rica. Y ahí empieza, la contra empieza en el norte, en Honduras, y en el sur, en la frontera del río Coco, en Costa Rica, donde estaba Edén Pastora. Que, por cierto, fue el que dio el modelo para Tejero. Tejero copió la toma del congreso que había hecho el comandante cero de Pastora. Yo estuve entrevistando a... comiendo con Robelo un día jueves en San José. El sábado, en el mismo sitio donde iba yo sentado, en el coche de Robelo, que iba él con su novia. Los nicaragüenses tienen novias y mujeres continuamente. Le puse una bomba a los andinistas. O sea, aquello era, pero de verdad. Y cuando consiguen ganar la guerra, por corrupción, se echa a perder y vuelve este tío siniestro. Que está denunciado por su hija, no solamente por haberla violado, sino por haberla entregado a la guardia, a su guardia pretoriana. Este tiparraco siniestro, el Daniel Ortega, no hay más que verlo. Yo estoy siguiendo más o menos la situación de Nicaragua y la verdad, Daniel, eso da dolor. El día de hoy es noticia a Nicaragua nuevamente porque en una pared, en un muro, mejor dicho, de Masaya, aparece pintada una alusión a Neomar Lander. Imagínate tú. Y la famosa frase que acompaña el rostro de Neomar Lander en esa especie de mural que hicieron, pequeño mural, es aquella frase de que la lucha de pocos vale por el futuro de muchos. En Nicaragua, Daniel, ya el número de muertos duplica, el número de muertos que se totalizaron, al menos oficialmente se totalizó oficialmente el año pasado, acá en Venezuela, por aquellas protestas muy vigorosas que se dieron en todo el territorio de la República. Y lamentablemente en Nicaragua, ayer lo comentábamos también, en medio de esas atrocidades que ocurren en el mundo, en Nicaragua no hay ninguna seña de que la situación vaya a cambiar. Hace como mes y medio, hace como dos meses, comenzaban las protestas por aquel entonces, o tenían pocos días, había un señor cuyo nombre ahorita se me escapa, que fue vicepresidente, fue el vicepresidente de Ortega en una época cuando Ortega hizo ese primer gobierno, cuando tomó, dejó las armas y entonces, bueno, llegó al poder en Nicaragua con la Revolución Sandinista y todo lo demás, y ese señor dijo que los Estados Unidos ya tenían todo listo, que Ortega había negociado su salida, que en Nicaragua iba a comenzar una transición a la democracia, que a Ortega lo que le faltaba para culminar ese pacto con el que había llegado a los Estados Unidos, era no más que el sitio de llegada de su exilio dorado, del suyo y de su esposa, y por supuesto, me imagino que de una pequeña camarilla a la que le iban a dar impunidad. Yo cuando leí aquello no le di mucho crédito, y lamentablemente los hechos han confirmado mi pesimismo en ese sentido. Ortega sigue gobernando en Nicaragua, Ortega sigue matando gente en Nicaragua, y en Nicaragua se sigue produciendo algo que ya los venezolanos no hemos vivido suficientemente en los últimos años, y es que a men de los comunicados, y ayer salió uno de la ONU, donde, bueno, sí, se responsabilizaba de la represión al gobierno nicaragüense, donde se hacían llamados a esto y a lo otro, pero más allá de los comunicados, no hay acciones efectivas que permitan atenazar a unos locos desquiciados en el poder que acaban con un pueblo entero, y que acaban a plena luz del día, que no es que lo hacen disimuladamente. Y tanto en Nicaragua como en su momento en Venezuela, la evidencia parece ser suficientemente abrubadora, ¿no, Daniel? Que mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se desatan estos nudos gordianos? Bueno, estos nudos gordianos, lamentablemente, porque usted vaya a votar, no tiene usted garantizado que la situación va a cambiar. Estos nudos gordianos, porque usted invoca a la comunidad internacional, lamentablemente, más allá de los comunicados, no se ve cómo atenazar a estos locos. Y la situación en Nicaragua es básicamente la situación de Venezuela, que se resume esencialmente en una situación de secuestro, en una situación donde estos tiranuelos modernos saben que las potencias del mundo, número uno, viven inmersas en unos tiempos históricos que no son los tiempos de la injerencia directa, viven inmersas en una infinitud de problemas geopolíticos y geoestratégicos, que muchas veces hace que temas como Venezuela o como Nicaragua, pero sobre todo como Nicaragua, porque Venezuela todavía reviste alguna importancia, ¿no?, en términos geopolíticos, pero que Nicaragua, ¿qué importancia tiene para el mundo? Bueno, saben eso estos señores, y entonces se aprovechan y, como dice uno en criollo, se comen la luz como les da la gana, porque dice, aquí no van a venir a buscarnos, aquí podemos hacer lo que queramos, porque además, y esto es esencialmente ya una cosa sistemática, han corroído hasta las entrañas, y ayer hablábamos de esto también, a la oposición interna y la oposición interna, o no tiene ninguna capacidad de respuesta, o ha sido cooptada absolutamente por los sanguinarios gobernantes, o simplemente, bueno, está tan disminuida que no tiene cómo actuar, o sea, no hay manera, o no representa lo que haga esta oposición interna, ninguna real amenaza para el régimen gobernante. Esto es lo que ocurre en Nicaragua.